Hola. No sé si sabes cuál es la Virgen de Torrecidad y dónde está. A lo mejor has oído hablar algo de ella, pero no lo tienes muy claro. El caso es que está en Huesca. Allí va gente de todo el mundo a pedirle cosas y, curiosamente, a confesarse. San José María era muy devoto de ella y promovió un santuario para ella allí. Sí, si quieres enterarte bien de la historia de la Virgen de Torrecidad y por qué San José María promovió su devoción, atento, porque te lo cuento. ¿Cuál es el origen de la Virgen de Torrecidad? La imagen de la Virgen de Torrecidad fue entronizada en el año 1084 en una ermita junto al río Zinca, en Huesca, un año antes de encontrar la Virgen de la Almudena, en Madrid. Entronizar significa poner en el trono, es decir, que una imagen de la Virgen o de un santo pasa a ocupar un lugar importante dentro de un templo. ¿Cómo es esta imagen? Es una talla que ha sido venerada durante más de 900 años. Es una talla románica de gran belleza en la que el niño se muestra sentado sobre las rodillas de su madre como en un trono. Tiene la tez morena de la Virgen. ¿Dónde está esta imagen de la Virgen? Se encuentra en Torrecidad, a 24 kilómetros de Barbastro, en Huesca, en España, en un lugar en el que desde el año 1084 los cristianos han ido a rezar a la Madre de Dios bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles de Torrecidad. ¿Por qué se llama Nuestra Señora de los Ángeles? Es una vocación, es decir, un motivo o manera por el cual se reza a través de una imagen a la Virgen. Y este motivo significa que los ángeles también tienen veneración, respeto y cariño hacia la Virgen. En Torrecidad se venera esta imagen desde hace un milenio, bajo esta vocación de Nuestra Señora de los Ángeles. ¿Por qué se llama Virgen de Torrecidad? Pues muy fácil, porque hay una torre de vigilancia de la época árabe y además hay un lugar oculto por un pantano donde hubo un poblado que da nombre a la Virgen como Turris Civitatis, que viene del latín. Bien, traducido sería Torre de la Ciudad. Desde el año 1066 hay escritos en los que se habla de Torrecidad. Junto a la torre hay una ermita antigua que tiene como origen la época medieval. ¿Qué le ocurrió a San José María? San José María Esquiva nació en 1902 y en 1904, cuando tenía dos años, fue llevado por su madre a la ermita de Torrecidad, ya que una noche fue desahuciado por los médicos, ya que tenía una meningitis. Y su madre, Toña Dolores, le pidió a la Virgen de Torrecidad que curara a su hijo, diciéndole que si lo hacía, haría una romería penitente hasta la ermita de Torrecidad. Desde entonces, San José María supo que algo grande quería a Dios de él. ¿Qué promovió San José María? San José María, desde este milagro que le salvó la vida, quedó en deuda con la Virgen de Torrecidad. Por esto, promovió la construcción de un santuario al lado de la antigua ermita. En el año 1975, bajo su atenta mirada, abrió sus puertas el nuevo santuario. Cientos de miles de fieles siguen acudiendo a la intercesión de Santa María bajo la advocación de la Virgen de Torrecidad. ¿Qué milagros ha hecho la Virgen? Miles de personas han rezado a la Virgen de Torrecidad durante nueve siglos para pedir su ayuda y agradecer los favores recibidos. La gran mayoría son milagros que han quedado en familia. San José María Esquiva de Balaguer también recibió algunos favores, entre ellos su curación. ¿Quién es el arquitecto del santuario? El Iodoro Dolce Morel, que es un arquitecto valenciano, premio nacional de arquitectura, autor del Museo Arqueológico de Zaragoza o de la antigua fábrica Revilla en Segovia. ¿Quién es el escultor del retablo? El escultor es Joan Mainé y Torras. ¿Por qué tiene cuarenta confesionarios? San José María quería que el santuario fuera un lugar de conversión y de renovación. Por eso puso cuarenta confesionarios en las capillas que hay en la planta baja, donde se encuentran las capillas dedicadas a Nuestra Señora de Loreto, la Virgen del Pilar, Nuestra Señora de Guadalupe y la Capilla de la Sagrada Familia. En la misma planta está la Galería de las Vocaciones Marianas, donde se exponen más de 500 imágenes de la Virgen María de todo el mundo, traídas por los peregrinos que han visitado el santuario. ¿Es verdad que hay una imagen de un Cristo vivo? Dentro del santuario, en el lateral izquierdo, dentro de la Capilla del Santísimo, hay una imagen de Cristo en la cruz, obra del escultor italiano Scanciapelore. Es de tamaño natural y está realizada en bronce dorado. Se ve a Cristo todavía vivo, sin la herida de la lanzada en su costado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!